Y antes de continuar con el video les quería invitar a que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos, dejen su rico y su lento like, no se olviden de compartir en sus redes sociales, sea cual sea, con eso me estarían ayudando muchísimo con el canal y ahora si, aquí les dejo con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.